Siempre imaginé Feywild, el mundo de las hadas, como un lugar bello y místico, lleno de criaturas viviendo con reglas inentendibles, excepto para quienes fueran de ahí. Un plano amigable y al mismo tiempo tramposo, que busca divertirse y atormentar a los extranjeros. Todo eso suena maravilloso e imagínense encima si hay un carnaval. Suscribite al canal ahora, convertirte en un nuevo taberturero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Con tu suscripción, quien sabe, capaz conseguís alguna entrada a este espectáculo de hadas. Queremos agradecerle a WJLaser por patrocinar nuestro video. Tiene una tienda genial para juegos de rol que pueden encontrar en Instagram. Minis, torres de dados, cajitas, mapas y, si usan el código tabertureros, van a tener un descuento. El link está en la descripción. The Wild Beyond the Witchlight, o lo salvaje más allá de la luz bruja. Es una aventura que recorre mucho este fantástico plano de las hadas, el Feywild. Y nos ayuda a conocer cómo es, gracias a un carnaval que viaja por este y otros planos. Lo primero que voy a decir de este manual es que es hermoso. Tiene los dibujos más bellos de todos los libros que vi hasta ahora. Parece sacado de fábulas. Van a encontrar desde ranas nobles con armadura, hasta carruajes que huelan tirados por pegasos con alas de mariposa. El libro empieza, como otras aventuras, resumiendo de qué se trata y cómo usarlo. De esta sección me sorprendieron dos cosas. La primera es que aclara que no hace falta pelear en ningún momento. Que si los jugadores buscan la manera, van a poder resolver todo sin atacar una sola vez. Y la segunda es que la forma de progreso de niveles que sugiere este libro es Milestone, el lugar de experiencia. Y además te dice cuándo son esos momentos para subir de nivel. Sigue con una buena cantidad de consejos para DMs nuevos. Todos bien explicados que incentivan la creatividad y ayudan cuando nos equivocamos. No solo son buenos, sino que también son necesarios, porque esta aventura es muy compleja. Tienen mucha información y eso puede hacerla rebuscada. Así que al final del libro tenemos unas hojas que nos ayudan a ordenar toda la información que le dimos a los jugadores. Si son DMs nuevos y están buscando una aventura para dirigir, les recomendamos empezar por la mina perdida de Pandelberg. Está diseñada para enseñar y aprender a jugar de ID. Continuemos. Si bien el libro es principalmente para los DMs, también tenemos cosas nuevas para los personajes. Empezando por dos backgrounds. El primero es perdido en el Fade. De alguna manera, cuando joven, entraste al Fade Wild y te quedaste ahí, familiarizándote tanto con el plano que algo en vos cambió. Después tenemos la opción de ser trabajadores del carnaval. Decidiste abandonar tu plano de origen para vivir en el carnaval y ahora trabajas detrás de escena, ayudando con todo lo que haga falta para que el carnaval siga en pie. También tenemos dos razas nuevas. Vas a poder jugar con personajes hadas, que son pequeños seres con características raras, como una nube brillante que te rodea. Vas a volar con tus alitas y tenés unos pocos hechizos a tu disposición para usar. Después tenemos a la Conejente. Que son unos conejos antropomórficos nativos del Fade Wild. Son rápidos y tienen ventaja en percepción. Además, saltan por todos lados. Pero no es lo único que nos trae el manual. Hay tratos de personalidad nuevos, ideales, vínculos y fallos. Todos relacionados con el plano de las hadas, que te van a ayudar a que los personajes se sientan parte del mundo desde el primer momento que comiencen a jugar. El carnaval de la luz bruja visita el plano principal una vez cada ocho años. Y la aventura empieza cuando los personajes vuelven a él. Así es, vuelven. Cada uno visitó el carnaval cuando eran chicos, pero como lo hicieron sin pagar y ese crimen tiene un precio, tuvieron que regresar. Aquellos niños que entran sin pagar se les roba algo. Y debido a que hablamos de hadas y brujas, no es algo convencional. Se les puede robar desde la habilidad para borrar secretos hasta la creatividad artística. Como sea, el grupo vuelve para recuperar lo que le robaron. Hay otra opción para empezar la aventura, que es con una misión que nos da un viejo brujo que al parecer perdió contacto con su patrón archiada y quiere viajar al Fade Wild para saber qué le pasó. Cualquiera de estas opciones son buenas para comenzar. Incluso se podría buscar hacer una mezcla entre ambas. Algo muy interesante en el mapa del carnaval son dos marcadores. Cuando se los reveles al grupo, todos van a notar que uno es un reloj con ocho horas, que es la cantidad de tiempo que está abierto el carnaval, y también ayuda a identificar qué eventos hay disponibles en cada parte del festival. Esto te va a servir mucho, mucho como ayuda para que todos tengan noción del tiempo. El otro lleva el rastro del ánimo del carnaval, porque las acciones de los jugadores van a influenciar el humor de la gente a su alrededor, y dependiendo cómo se comporten, pueden hacer de su estadía algo súper divertido o terrible. Como dije, el mapa del evento nos muestra que está lleno de cosas para hacer y lugares para visitar. Cada uno está listado en el manual y nos indica qué puede pasar y en qué consiste cada evento. Empecemos con la cabina donde se compran los boletos. Hay un trasgo que atiende y cada boleto sirve para ocho atracciones. Si alguien quiere visitar otras, tiene que volver a comprar uno. Pero si no puede pagarlo, puede intentar pactar con el trasgo, una condición que deberá cumplir mientras esté en el carnaval. Esto puede ser desde no mentir deliberadamente hasta saludar con una reverencia a cada árbol. Una de las atracciones es una tetera enorme que le permite a una criatura envolverse en una burbuja mágica para volar que le da vista aérea del carnaval. Otro lugar es la mina misteriosa. Un extraño enano a la custodia y le permite a los personajes subirse a un carrito para recorrerla. Ahí van a descubrir que está llena de cosas terribles. Otra es ir a las carreras de caracoles gigantes. Hay asientos en cada equipo de competición y claro que los personajes pueden correr la carrera. Están todas las reglas en el libro junto a los premios. Hay más cosas para hacer y cada una de ellas está custodiada por algún ser interesante con algo para descubrir. Pero no quiero revelar mucho. Prefiero que tengan la oportunidad de leerlo y jugarlo ustedes mismos. Vamos a seguir con el reloj que mencioné antes. Hay tres eventos importantes que suceden a una hora indicada. El primero es el inicio del carnaval y es cuando se dan los regalos de bienvenida a los visitantes. Luego, más a entrada de la noche, tenemos la extravaganza de la gran carpa. Una presentación enorme y fabulosa de artistas haciendo un montón de cosas geniales, en la cual los personajes van a poder participar. Por último, está la coronación del monarca del carnaval. Un acto donde se premia a la persona que participó más de todo el evento y puede ser cualquiera del grupo. La aventura continúa relacionada con el carnaval, pero nos permite recorrer algunos lugares del plano de las hadas. En el libro también hay un pequeño bestiario con criaturas mágicas como los campestris, que son unos honguitos que pueden moverse y les gusta la música. Tienen una sonrisa muy tierna y suelen andar al lado de gente que toca instrumentos o cante. También están los bullybooks, que son unas ranas que caminan en dos patas. Ya existían en el manual de monstruos, pero en el Feywild son bien diferentes y los podés encontrar con armadura, siguiendo códigos de caballería o, como realeza, vistiendo ropas de noble y liderando grupos. También tenemos al terrible Shabberwok, que es un dragón tan feo como un malo. Tiene un ronroneo que puede incapacitar, se regenera y si bien es un dragón, no tiene arma de aliento propiamente dicha, pero tira rayos de fuego por los ojos. Además tiene acciones legendarias. La verdad que después de leer este manual no me queda ninguna duda que va a ser la primera aventura oficial de D&D 5ª edición que voy a dirigir. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Quedé maravillado con este libro. El arte es hermosa, las mecánicas locas y la aventura es tan distinta y extraña que me atrapó completamente. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo también va a ser sobre D&D y lo van a decir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer por nuestro canal de Twitch. La pregunta que haría para ustedes es ¿Cuál es su carnaval favorito? Uno que recuerden con cariño. Puede ser de cualquier cosa. Series, libros, anime, lo que quieran. El mío es el de la película Quisiera Ser Grande. Hay un solo detalle mágico, pero lo cambia todo. Una cabina que te permite pedir un deseo. A ver quién se acuerda de esa escena. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Hay una expresión que es para el amor, pero que aplica también a los chistes. Pensé que el amor es como un pedo, pero que hay que portar en mierda. Yo le voy a decir algo también, así que... Es cantológico. Hay algo ahí. Si se movió, me tendré que dictar todo. ¿Qué tiempo? Sí. ¿Sabés? Yo estoy tirando magia. ¿Y yo creo que vos tiras un dinosaurio o es magia? ¿Magia? Aparece un dinosaurio. ¿A? Yo voy a dinosaurio. No, no, no. Yo voy a dinosaurio. ¿A?